Noche de gigantes Siento mi fragilidad Vaya pesadilla corriendo Con una bestia detrás Dime que es mentira todo Un sueño tonto y no más Me da miedo la enormidad Donde nadie viento Deja de engañar No quieras ocultar Que has pasado sin contar No solo el papel No se cuenta a quién voy O es que acaso hay alguien más aquí Deja, deja que pasemos Deja que pasemos sin miedo ¡Hombre! 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 Porque donde quieras estar Yo te ayudaré a estar ¡Muchas gracias! Simplemente eso ¡Qué complicado debe ser esto De tocar el cello, cantar a la vez, ponerle ese sentimiento! Y además de esa complicidad que tiene ella con su instrumento Porque se convierten en uno Es una manera de envolver a los que estamos alrededor Y de cautivar Y te olvidas de todo lo demás cuando la estás escuchando Me podría quedar dormida aquí Y que siguiera cantando toda la noche Porque estaríamos felices Yo creo que lo más perfecto que he escuchado en mi vida es ese escenario Y ahí pongo un punto Y ya está Gracias Pues yo creo que con eso Tu coach te lo ha dicho todo Lucha gigante Es una de las canciones más importantes de la historia de la música en español Probablemente Antonio Vega, que en paz descanse Cuando escribió esta canción No sabía que probablemente uno de sus grandes destinos Era que tú hicieses esta interpretación esta noche aquí ¡Qué maravilla, tío! ¡Qué maravilla, Antonio! Gracias, de verdad